Evangelio según San Lucas Capítulo 1 La infancia de Juan y de Jesús Este Evangelio de la infancia presenta personajes del pueblo judío que de antemano son instruidos en el misterio de Jesús y de la salvación de todas las naciones. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que ha recibido. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios, y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera, en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá ni vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el Espíritu, y el poder del profeta Elías reconciliará a padres e hijos, y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo, preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó, Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa, y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante cinco meses permaneció retirada pensando, ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. La Anunciación Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María, entonces dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. María visita a su prima Isabel. Para entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí, la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces, Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo. Se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos tres meses con Isabel y después volvió a su casa. Primeros pasos de Juan Bautista Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día, vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle por nombre Zacarías, por así llamarse su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante, se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía, ¿qué va a hacer este niño? ¿Por qué comprendían que la mano del Señor estaba en él? Su padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos proféticos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos, por boca de sus santos profetas. Que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y cómo recuerda su santa alianza. Pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos, para que los sirvamos sin temor, justos y santos, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación. Pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente. Iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Capítulo 2. Jesús nace en Belén. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pues el ángel les dijo, No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras, Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Jesús es presentado en el templo. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos. Luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer. Casada cuando joven, había quedado viuda después de siete años. Hacía ya ochenta y cuatro años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios. Hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Primera iniciativa del joven Jesús. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó, «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?» Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Capítulo 3 Inicio del Evangelio Juan Bautista anuncia la venida del Salvador y Jesús recibe el Espíritu Santo para recibir su misión. Juan Bautista prepara el camino al Señor. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea. Y Traconítide y Lisanías en Avilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal, entonces, verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que las bautizara. Raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga dos capas, quede una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda, y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Pero como reprochara al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a los anteriores. Jesús es bautizado por Juan. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz. «Tú eres mi Hijo. Hoy te he dado la vida». Jesús ya había pasado los treinta años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Sli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juanán, hijo de Resí, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerib, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Coram, hijo de Elmada, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Harim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Milea, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Gesé, hijo de Obed, hijo de Bos, hijo de Salomón, hijo de Najazón, hijo de Aminadab, hijo de Admín, hijo de Arní, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abram, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Seruc, hijo de Ragao, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainam, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Malalil, hijo de Cainam, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que venía de Dios. Capítulo 4 Tentación de Jesús en el desierto Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece ninguna piedra. Jesús le replicó, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. En Nazaret, Jesús proclama su misión. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces se enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados. Mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían, pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo, seguramente ustedes me van a recordar el dicho, médico, cúrate a ti mismo, realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que existe en Cafarnaúm. Y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante tres años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer desarepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Con el poder del Espíritu Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole, Cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada, y se decían unos a otros, ¿Qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre, y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males, se los llevaban a Jesús, y él los sanaba imponiéndoles las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los amenazaba, y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer, y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, y los que pudieron dar con él, le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo, Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió, pues, a predicar por las sinagogas del país judío. Capítulo 5 La pesca milagrosa Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro, y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada, pero si tú lo dices echaré las redes. Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. El leproso sanado Estando Jesús en uno de sus pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso para que no lo dijera nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como ordenó Moisés, pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. El paralítico Un día Jesús estaba enseñando, y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico, Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo, hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Leví sigue a Jesús, he venido para llamar a los pecadores. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Algunos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan a menudo y rezan sus oraciones, y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos, mientras que los tuyos comen y beben. Jesús les respondió, ustedes no pueden obligar a los compañeros del novio a que ayunen mientras el novio está con ellos. Llegará el momento en que les será quitado el novio y entonces ayunarán. Jesús les propuso además esta comparación. Nadie saca un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. ¿Quién va a romper algo nuevo para que después el pedazo tomado del nuevo no le venga bien al vestido viejo? Nadie echa tampoco vino nuevo en envases de cuero viejos. Si lo hace, el vino nuevo hará reventar los envases. Se derramará el vino y se perderán también los envases. Pongan el vino nuevo en envases nuevos. Y miren, el que esté acostumbrado al añejo no querrá vino nuevo, sino que dirá, el añejo es el bueno. Capítulo 6 El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados, y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió, ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que sólo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, El Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado, Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, A ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, Extiende tu mano. Lo hizo, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Jesús elige a los doce. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que llamó apóstoles, Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. El discurso del monte. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salió una fuerza que lo sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan, y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. El amor a los enemigos. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te rebate el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores sobran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien, y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece un hombre que construyó una casa. Cabó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla, porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Capítulo 7. La fe de un pagano. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho, y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvar a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole, Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa, cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran, Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va, y si le digo a otro, ven, viene, y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Jesús resucita al hijo de una viuda. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Nahín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, No llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, Joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente, y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos, y alababan a Dios, diciendo, Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Jesús responde, a los enviados de Juan Bautista. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó, pues, a dos de sus discípulos, y los envió a que preguntaran al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron, Juan Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús oscuró a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó, pues, a los mensajeros, Vuelvan y cuéntanle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres, y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Los mensajeros se fueron, y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice, Ahora envío a mi mensajero delante de ti, para que te preceda y te abre el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos. Confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan y bebía vino, y dijeron, Está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, Es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. El fariseo y la mujer pecadora Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en la casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús, y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo interiormente, Si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora, conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó, Habla, maestro. Y Jesús le dijo, Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientas monedas y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó, Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer, Tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar, ¿Así que ahora pretende perdonar pecados? Pero de nuevo, Jesús se dirigió a la mujer. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Capítulo 8 Las mujeres que acompañaban a Jesús Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. La comparación del sembrador. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos. Y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena. Creció y produjo el ciento por uno. Al terminar, Jesús exclamó. Escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó. A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llegan parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahoga mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y perseverando dan fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan. Porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Están tu madre y tus hermanos. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió, Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo, Crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente, se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo, ¿Dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro, ¿Quién es éste? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. El endemonio y los cerdos. Llegaron a la tierra de los gerasenos, que se halla al otro lado del lago frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo, no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces, ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones, el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Y él contestó, Multitud. Porque muchos demonios habían entrado en él, y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se los permitió. Salieron, pues, del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al verlos cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado, y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos, y todo el pueblo del territorio de los gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole, vuélvete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos doce años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía doce años, y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Como todos decían, yo no. Pedro le replicó, Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo, Alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga, Tu hija ha muerto. No tienes por qué molestar más al Maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente, No temas, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta. Pero Jesús les dijo, No lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Niña, levántate. Le volvió su espíritu. Al instante se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí. Y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Capítulo 9 Jesús envía a los doce. Jesús reunió a los doce y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo, No lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando lo reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan del lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar. Porque unos decían, Es Juan, que ha resucitado de entre los muertos. Y otros, es Elías, que ha reaparecido. Y otros, es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía, A Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces éste del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Al volver los apóstoles, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Bethsaida para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. Jesús multiplica el pan. El día comenzaba a declinar. Los doce se acercaron para decirle, Despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores. Porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó, Denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron, No tenemos más que cinco panes y dos pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, Hagan sentar a la gente en grupos de cincuenta. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron doce canastos. Pedro proclama su fe en Cristo. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó, Según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron, Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, Tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia, No se lo digan a nadie. Y les decía, El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero tres días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o si se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. La transfiguración de Jesús. Unos ocho días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con Él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con Él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días, y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana al joven epiléptico. Al día siguiente, cuando bajaban del cerro, le salió al encuentro un tropel de gente. De pronto un hombre de entre ellos empezó a gritar, Maestro, te lo suplico, mira a este muchacho, el único hijo que tengo. De repente un demonio se apodera de él, y empieza a dar gritos, lo hace retorcerse con violencia y echar espumarajos. Y no lo suelta, sino cuando está totalmente molido. He pedido a tus discípulos que echaran el demonio, pero no han sido capaces. Jesús respondió, gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo con violentas sacudidas. Pero Jesús habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban, y no se atrevían a pedirle una aclaración. ¿Quién es el más importante? A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El más pequeño de todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento Juan tomó la palabra y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo, No quieren acoger a Jesús en un pueblo. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y lo reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Las exigencias del Maestro Mientras iban de camino, alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro, Sígueme. Él contestó, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi Padre. Jesús le dijo, Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Capítulo 10 Jesús envía a los setenta y dos discípulos. Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos, delante de Él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, La paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente, El reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan, Nos sacudimos, y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien. El reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Pobre de ti, Corazain. Pobre de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y se habrían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te elevarás hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el lugar de los muertos. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Jesús da gracias al Padre. Los setenta y dos discípulos volvieron muy contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se sometan a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos? Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. El buen samaritano. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro que quería justificar su pregunta replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole, Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él, y Jesús le dijo, Vete y haz tú lo mismo. Marta y María Siguiendo su camino entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Capítulo 11 Jesús nos enseña cómo orar Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús y Belzebú. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, este echa a los demonios con el poder de Belzebú, jefe de los demonios, y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo a los demonios invocando a Belzebú? Si yo echo a los demonios con la ayuda de Belzebú, los amigos de ustedes, con ayuda de quien los echan, ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice, volveré a mi casa, de donde tuve que salir. Al llegar la encuentra bien barrida y todo en orden. Se va entonces y regresa con otros siete espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. De tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, «Feliz la que te dio a luz y te crió». Jesús replicó, «Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan». Aumentaba la multitud por la gente que llegaba, y Jesús empezó a decir, «La gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el hijo del hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla en un cajón, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la claridad. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo recibe la luz, toda tu persona tendrá luz. Pero si tu ojo está oscurecido, toda tu persona estará en oscuridad. Procura, pues, que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Si toda tu persona se abre a la luz y no queda en ella ninguna parte oscura, llegará a ser radiante, como bajo los destellos de la lámpara. Pobres de ustedes, fariseos. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. El fariseo entonces se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer. El Señor le dijo, Así son ustedes los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y los platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. Estúpidos, el que hizo lo exterior no hizo también lo interior. Pero según ustedes, simplemente con dar limosnas todo queda purificado. Pobres de ustedes, fariseos. Ustedes dan para el templo la décima parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar, sin dejar de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobres de ustedes. Porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta, sino cuando ya las ha pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, al hablar así nos ofendes también a nosotros. Él contestó, Pobres de ustedes también, maestros de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables, y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Pobres de ustedes que construyen monumentos a los profetas. ¿Quién los mató sino los padres de ustedes? Así pues, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas, y ustedes ahora pueden construir. La sabiduría de Dios dice también, Yo les voy a enviar profetas y apóstoles, pero esta gente matarán a unos y perseguirán a otros. Por eso, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, quien fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, yo se lo aseguro, la generación presente es la que tendrá que responder. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron, y cerraron el paso a los que estaban entrando. Cuando salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas, y le ponían trampas para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. Capítulo 12 No teman a los que matan el cuerpo. Entre tantos, se habían reunido miles y miles de personas, hasta el punto de que se aplastaban unos a otros. Entonces Jesús se puso a decir, especialmente para sus discípulos, «Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto, o tan escondido que no haya de ser conocido. Por el contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día, y lo que hayan dicho al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas». Yo les digo a ustedes, amigos míos, «No teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Créanme que es a ese a quien deben temer. ¿No se venden cinco pajaritos por dos monedas? Pues bien, delante de Dios, ninguno de ellos ha sido olvidado. Incluso los cabellos de ustedes están contados. No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. No está la vida en el poseer. Uno de entre la gente pidió a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó. Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico, al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. No se inquieten por cómo vivirán. Jesús dijo a sus discípulos, no se atormenten por su vida con cuestiones de alimentos, ni por su cuerpo con cuestiones de ropa. Miren que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Aprendan de los cuervos. No siembran ni cosechan, no tienen bodegas ni graneros y, sin embargo, Dios los alimenta. Y ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Si ustedes no tienen poder sobre cosas tan pequeñas, ¿cómo van a preocuparse por las demás? Aprendan de los lirios del campo, no hilan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como uno de ellos. Y si Dios da tan lindo vestido a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego, ¿qué no hará por ustedes, gente de poca fe? No estén pendientes de lo que comerán o beberán. No se atormenten. Estas son cosas tras las cuales corren todas las naciones del mundo. Pero el Padre de ustedes sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien el reino y se les darán también esas cosas. No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llegue ladrón y no hay polilla que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estén preparados. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Pedro preguntó, Señor, ¿esta parábola que has contado, es sólo para nosotros o es para todos? El Señor contestó, Imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es él quien le repartirá su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor, si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo con su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense, mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y emborracharse. Llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada le quitará su cargo y lo enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de cinco personas, habrá división. Tres contra dos, y dos contra tres. El padre estará contra del hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. También decía Jesús a la gente. Cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dicen, hará calor, y así sucede. Gente superficial, si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al carcelero. Y el carcelero te encierre en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Capítulo 13 La higuera que no da fruto En ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó, ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó, señor, déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Una curación en día sábado. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía dieciocho años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma, y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo, mujer, quedas libre de tu mal, y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en día sábado, y dijo a la gente, hay seis días en los que se puede trabajar. Vengan pues en esos días para que lo sanen, pero no en día sábado. El Señor le replicó, ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham. Y Satanás la mantenía atada desde hace dieciocho años. ¿No se la debía desatar precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio, la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer. Dos parábolas. Jesús continuó diciendo, ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez, ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. La puerta angosta. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió, Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera, cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y gritar, Señor, ábrenos. Pero les contestará, No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, Nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo, No sé de dónde son ustedes. Aléjense de mí todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes, en cambio, sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos. En ese momento unos fariseos llegaron para avisarle, Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les contestó, Vayan a decir ese zorro. Hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido? Por eso, ustedes se quedarán con su templo. Pues se lo digo, no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, Bendito sea el que viene, en nombre del Señor. Capítulo 14 Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes, y ellos lo observaban. Por casualidad había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos. ¿Está permitido por la ley curar en día sábado o no? Pero ninguno respondió. Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Después les dijo, Si a uno de ustedes se le cae su burro o su buey en un pozo en día sábado, ¿acaso no va enseguida a sacarlo? Y no pudieron contestarle. Los primeros asientos Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga, Deja tu lugar a esta persona, y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar. Y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, Amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado, Cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti, y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos! Los invitados que se excusan. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, Feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió, Un hombre de un gran banquete invitó a mucha gente. A la hora de la comida, envió a su sirviente a decir a los invitados, Vengan, que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar el sirviente se lo contó a su patrón que se enojó, pero dijo al sirviente, Sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente, ve por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Lo que cuesta seguir a Jesús. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo, Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cada uno de ustedes quiere construir una casa en el campo. ¿No comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla? Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo, Ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus diez mil hombres hacer frente al otro que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. La sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se la salará de nuevo? Ya no sirve para el campo ni para estiércol. Se la tirará afuera. Escuchen, pues, si tienen oídos. Capítulo 15. La oveja perdida. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja las otras noventa y nueve en el desierto y se ve en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo.